Las cuatro mujeres del Zodíaco a las que les atrae más lo que llevas en el cerebro que tu físico. El Dereoclet contiene un interesante análisis sobre los cuatro signos femeninos del Zodíaco a los que les gusta más su inteligencia que su físico. Si quieres saber cuáles son estos signos, si te gusta ser parte de una discusión interesante y aprender algo más sobre la psicología del amor, este video es para ti. El contenido es apto para todos, así que no pierdas la oportunidad de ampliar tus horizontes. Aunque el Zodíaco no determina las preferencias románticas, algunas mujeres de ciertos signos pueden encontrar más irresistible el atractivo intelectual y emocional que el físico. En la búsqueda de relaciones personales y románticas, es habitual que las preferencias varíen mucho de una persona a otra. Aunque la atracción física desempeña un papel importante en el inicio de muchas relaciones, también es cierto que, para muchas personas, la atracción cerebral puede ser tanto o más influyente que la física. Este es el caso de las cuatro mujeres del Zodíaco. Algunas mujeres pueden gravitar hacia la atracción intelectual y emocional por diversas razones, lo que puede enriquecer sus relaciones románticas de formas únicas y especiales. Mientras que la atracción física puede disminuir con la edad, la atracción basada en la mente y el corazón de una persona puede aumentar a medida que se desarrollan nuevas capas de conocimiento y profundidad emocional. Ellas lo saben. Cuatro mujeres del Zodíaco que se sienten atraídas por el cerebro. A preferencia por valorar la mentalidad y las cualidades mentales por encima de las físicas a la hora de elegir pareja puede deberse a diversos factores personales, sociales y emocionales. Estas mujeres del Zodíaco saben de lo que hablo. Virgo Las mujeres Virgo son conocidas por ser analíticas y detallistas. Suelen apreciar la inteligencia y las habilidades comunicativas de su pareja. Valoran las conversaciones significativas y pueden sentirse atraídas por personas que comparten sus intereses intelectuales. La profundidad emocional y la empatía también son cualidades que aprecian en una relación. Géminis Las mujeres Géminis son curiosas y disfrutan con la estimulación mental. Pueden enamorarse de personas ingeniosas, comunicativas y capaces de mantener conversaciones interesantes. Su versatilidad intelectual y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones pueden resultarles atractivas. Acuario Las mujeres Acuario tienden a ser visionarias y valoran la originalidad. Pueden sentirse atraídas por personas con ideas innovadoras y comprometidas con causas humanitarias o sociales. La amplitud de miras y la capacidad de pensar de forma innovadora pueden ser cualidades especialmente atractivas para ellas. Cáncer Aunque cáncer es un signo conocido por su sensibilidad emocional, las mujeres de este signo también valoran la conexión mental en una relación. La empatía y la capacidad de comprender sus emociones son importantes, pero también pueden sentirse atraídas por personas que compartan sus valores y tengan una mentalidad abierta respecto al crecimiento personal. Es fundamental recordar que estas descripciones son simplificaciones generales y no deben tomarse como verdades absolutas. Las preferencias y las relaciones románticas son muy personales y dependen de la individualidad de cada persona, además de su signo zodiacal. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.